Ana Bárbara y Alicia Machado están en el ojo del huracán, después de la polémica creada por la venezolana al decir que sufrió maltrato por parte de su expareja José Manuel Figueroa, quien también resultó ser el ex de la cantante mexicana. ¿Será que José Manuel Figueroa conoció la residencia de ambas? Ana Bárbara vive en una lujosa mansión en Los Ángeles, California, al lado de sus hijos Emiliano, José María y Jerónimo. Los espacios de la casa los ha presumido en fotos y videos, en su cuenta de Instagram desde su impactante jardín hasta su elegante cocina. De acuerdo con la fuente Las Estrellas TV, el inmueble fue adquirido en el año 2016. Cuenta con acceso privado, sala, comedor, tres recámaras, dos y medio baños, un guardarropa espectacular y toda la decoración. La residencia está rodeada de enormes ventanales. La casa es de dos plantas y abundan los tonos blancos en las paredes, las flores y jarrones. La cocina está equipada con estufa eléctrica, una barra de mármol y una isla central. La sala cuenta con una enorme pantalla, chimenea, sillones de piel de color gris y diversas decoraciones que terminan de darle un toque más elegante. Esta residencia no se compararía a la de la actriz Alicia Machado, pues ella vive en un departamento en Miami Beach, que le habría comprado a su madre después de su primera participación en la casa de los famosos. De acuerdo con la fuente El Diario Nueva York, la propiedad está valorada en 500 mil dólares y está ubicada en un sencillo edificio color blanco en la ciudad del sol. Pero a pesar de tener una pinta que no es tan lujosa, en los interiores tiene detalles que elevan su valor. Entre las amenidades se puede disfrutar una piscina y áreas verdes. En la entrada principal del edificio destacan las paredes de mármol, las cuales le dan una leve impresión de lujo, así como pintorescos cuadros y jarrones con naturaleza artificial. Dentro del departamento, lo que más destaca son los grandes ventanales, que dan acceso a una impresionante vista de la bahía de Miami y que además hace que el lugar esté iluminado con luz natural. También la cocina, la cual no es muy moderna, con el escenas color ladrillo, encimeras de granito y una pequeña isla central. ¿Qué te pareció la vivienda de ambas artistas? ¿Quién crees que vive mejor, Ana Bárbara o Alicia Machado? Te leemos en nuestros comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.